¿Qué es la palabra del Señor? Y reanima a los que pierden la paciencia. Vuelve al Señor, abandona el pecado, suplica en su presencia y disminuye tus faltas. Retorna al Altísimo, aléjate de la injusticia y detesta de corazón la idolatría. Queridos hermanos, hoy, una vez más entonces, el Señor nos está invitando e insistiendo a recordar cuáles son los valores, los elementos fundamentales, esenciales, y que tú nos enseñan de la yeikopona cristiano haisha. Estas son entonces las características que cada uno de nosotros, yeyapona, como Jesús nos decía, ¿verdad?, en todo ese tiempo de la Pascua, toquen y vean. Es el signo de la presencia real del cristiano resucitado. Por eso, en primer lugar, nos llama al arrepentimiento, es decir, un volver a Dios. Por otra parte, entonces, también reanimarnos y reanimarnos en los tiempos difíciles y sobre todo con mucha paciencia nos dice. Por otra parte, el Señor nos pide, como siempre y toda la palabra de Dios insiste mucho, abandona el pecado. En ningún lugar que te pueda hacer vivir feliz y realizado. Quiere decir, queridos hermanos, que esta palabra del Señor hoy, del libro del Eclesiástico, nos está insistiendo profundamente en ese cambio de vida y sobre todo en la asunción de una responsabilidad. Pidamos esta gracia para nuestra jornada, pidamos esta gracia especialmente para nuestra vida y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.